¿Qué tal es un título bajista? Máximos y mínimos decrecientes es algo que todo el mundo conoce, pero también sabemos o deberíamos que en los mercados nada cae sin su correspondiente rebote o fase de reacción. Hasta para seguir cayendo necesitamos de importantes rebotes contra tendencia. Lo cierto es que este se ha dejado un tercio de su valor en bolsa desde los máximos de principios de abril en los 296,17 dólares. Este lunes llegaba a caer cerca de un 8% y al menos cerraba muy lejos de los mínimos del día dibujándonos un pequeño martillo. Y en teoría, cuando tenemos este tipo de figura después de un desplome, lo lógico es que estemos a las puertas de un rebote de corto plazo. Para nada estamos hablando de un cambio de tendencia por cuanto no tenemos figura de vuelta de ningún tipo. Es más, aun cuando rebotara, y no digo que lo vaya a hacer, hacia la zona de resistencia de los 265 dólares, por donde pasa la directriz bajista que uno en el máximo decreciente desde diciembre, todo se iría igual. Nada cambiaría dentro de la actual fase correctiva. Gracias. Gracias.